...el paseo de la reforma de 2.400, Colombia en lo más alta. Estamos haciendo la presentación pública de una manifestación de construcción, la número 399, desde el 14 de junio del 2016. Fueron ordenados estos ejercicios de transparencia por la delegada Xochitl Galvez, ejecutados por el licenciado Julio Aila Mayo, director general de gobierno. Estamos haciendo una presentación de una solicitud de obra nueva, manifestación tipo B, habitacional, 6 niveles, 5 viviendas, un semisótano, 2 sótanos y 25 cajones de estacionamiento. El uso del suelo es HU, diagonal 3, diagonal 9, diagonal 55, lo que quiere decir que es habitacional, unifamiliar, 3 niveles o 9 metros de altura, 55% aérea libre y un lote tipo de 10.000 metros cuadrados. Mediante dictamen de CEDUBI, diagonal CGDAU, diagonal DGDU, diagonal 067, diagonal 2017, fecha 9 de junio del 2017 e inscrito en el registro de los planes y programas en el libro 2 de delimitación de zonas, volumen 1, acta 234, el día 11 de septiembre del 2017 se emite lo siguiente, inciso A, 3.339.76 metros cuadrados, de zonificación habitacional, unifamiliar, una vivienda a cada 1.000 metros cuadrados, hasta 9 metros de altura, o 3 niveles y 55% mínimo de área libre. Inciso B, 907.32 metros cuadrados, de zonificación AB, que quiere decir que es área verde, y, inciso C, 264.91 metros cuadrados, de afectación de zona federal, en la fluente 5 del río Dolores, conocida comúnmente como Barranca Solís y Grande. Inciso D, por tener una superficie de terreno de 4.512.00 metros cuadrados, le corresponde 5 viviendas. Dichas superficies no pueden ser... ...con un desplante de 1.432.12 metros cuadrados, y un área libre de 1.900.764 metros cuadrados, lo que equivale al 57.12% de la superficie del predio, cubriendo el mínimo establecido del 55% que marca la normatividad. La superficie sobre el nivel de banqueta, construida es de 1.185.34 metros cuadrados, la superficie habitable bajo el nivel de banqueta es de 3.124.61 metros cuadrados, y la superficie de uso habitacional de 4.309.96 metros cuadrados. La superficie sobre el nivel de banqueta es de 7.504.76 metros cuadrados, con la investigación para excavaciones de fecha 7 de junio de 2017. Nos acompaña el comité vecinal, nos acompañan los vecinos colindantes al predio, y también la subdirección de licencias de la delegación Miguel Hidalgo. Vamos a presentar el alineamiento y número oficial de Paseo de la Reforma 2.400, para que quede constancia en este video, de que estamos en el predio en momento. Esta constancia dice que no es zona histórica, no hay afectaciones, tampoco es zona patrimonial, y sí cuenta con restricciones. Vamos a mostrar también el certificado único de certificación de uso del suelo, para que quede en el video grabado el derecho que tienen a desarrollar los propietarios. Es importante decir que esta es una transmisión en vivo, y que esta transmisión queda grabada en el portal de datos abiertos de la delegación Miguel Hidalgo, y que pueden consultarlo en cualquier momento que lo deseen. Bueno, también es importante resaltar que somos el único gobierno local de los 2.457 que existen en el país, 2.441 municipios, y 16 delegaciones de la Ciudad de México, que hace este ejercicio de transparencia, desde el 14 de junio de 2016. Le vamos a dar el uso de la palabra al desarrollador, arquitecta, por favor nombre y cuesta en el proyecto, para que nos explique a detalle. Hola, qué tal, buen día, mi nombre es Echan Lodiño, y formamos parte del área de desarrollo urbano de la constructora. A continuación, yo les voy a presentar lo que es el proyecto, y vamos adelante. Es importante señalar lo siguiente, nosotros contamos con un terreno de 4.512, el cual nos dio la necesidad para poder construir 5 viviendas. Aquí, ¿qué pasa? Que tenemos un área verde y un área federal. Tenemos que descontar de nuestro terreno toda esta área, para poder ya hacer el desplante de nuestro proyecto. Descontando esta área, nuestro terreno se hace un poco más pequeño, y es ahí donde sacamos el área libre que corresponde al 55%, y nuestra área de desplante que corresponde al 45%. Tenemos un... Si nos vamos a pasar acá, lo podemos ver en nuestros cortes, que respetamos nuestras alturas, y respetamos nuestra restricción frontal. Nuestra restricción frontal es de 8 metros, como lo podemos ver en este. Son 8 metros libres, y nuestra altura máxima que tenemos sobre el nivel de banqueta corresponde a 9 metros, o 3 niveles. En este caso, nosotros respetamos los 9 metros, y solo dejamos 2 niveles sobre el nivel de banqueta. Sin embargo, tenemos dos cuerpos, dos torres, en la cual nuestro siguiente cuerpo, con la norma que nos aplica, que es el 15%... Terrenos que tengan el 15% de pendiente natural, podemos meter 5 niveles, o 15 metros de altura. En este caso, estamos respetando nuestro nivel 0, a llegar al 14-70, que es entramos dentro del rango. Tenemos 5 departamentos, en este nivel es 1, 2, 3, 4, y este, en la primer torre, contamos con un departamento de 2 niveles. También tenemos nuestra área de estacionamientos, y así es como vemos, nos está chiquitiendo al perrito estado de las restricciones que tenemos. Aquí es importante hacer destacar que este proyecto fue diseñado con todo y sus restricciones que teníamos, para que cuadra a la perfección, y así hacer respetar toda nuestra área verde, que no tenemos permitido construir, y que estamos en pro de hacer una muy buena conservación de esta área. en el aspecto de la construcción. ¿Qué tal? Mi nombre es Lander Barrave, soy parte de la desarrolladora del área de diseño. Creo que ya está todo muy claro, dijo toda la arquitecta, se respetan las alturas, la barranca, que es el área verde, también la restricción al frente, se cumple con, bueno, la superficie de desplante, vamos a dejar las azoteas libres de equipos, y vamos, el proyecto son cinco departamentos, se hizo una propuesta de la distribución, cada propietario hará invertirá para hacer la configuración que quiera dentro del departamento, y, bueno, pues no es, porque no hay, no tengan alguna duda, o si tengan algo que les brille. Aquí está el arquitecto Melitón Ibarra, que es el subdirector de licencias, va a hacer las preguntas de manera preventiva, la parte técnica. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a mí me corresponde ver la viabilidad del proyecto, básicamente. Y, en cuanto a la densidad, pues, digo, la pasamos con, con apenitas 12 metros para poder tener las cinco viviendas. Este, hace rato, en forma extra oficial, le pregunté al arquitecto la superficie en escrituras, me comentan que son 4,512, y, bueno, esa superficie, si está oficialmente, manifestada en la escritura, y ya estáis, estáis, les corresponde a las cinco viviendas. Me confundo un poco el proyecto. Este, bueno, uno en cuanto a la pendiente. Si la pendiente es menor al 15%, bueno, tienen, o hasta el 15%, tienen una altura máxima de 15 metros. Al 30%, perdón, 30%, dependiente, descendiente, tiene una altura máxima de 15 metros, aparte en un desplante. Aquí también creo que tienen más, pero también es cuestionable porque son dos cuerpos separados. Si pendiente mayor al 30%, se pueden ir hasta 21 metros sin rebasar los nueve metros sobre el nivel de banqueta. Si, eso es, lo sin de verlo. El proyecto me confunde, porque, según ya observo, son tres cuerpos. Es uno, dos, y tres. O sea, acuerda a los ejes, en el eje tres tenemos un departamento, en el eje siete, ocho tenemos un departamento, otro, otro, si, y luego en el eje, aquí son los cuatro, en el eje ocho son los cuatro departamentos. Aquí están los cuatro. En el cuerpo que está hacia la barranca, están alineados en el eje ocho, que es un departamento completo, en el nivel de arriba alineado, en el mismo eje ocho. Y tenemos otro departamento, y así, estamos alineados con el eje ocho. Ahí están tres. Aquí está el cuarto, son terraceados, perdón, como se ve en el corte. Y el quinto departamento, es el segundo cuerpo, que es el más cercano a la calle. El que está arremetido ocho metros, o más de ocho metros, por extinción. Es un solo departamento de dos niveles. Ahí están los cinco departamentos y los niveles. Los departamentos del cuerpo posterior, son de diferente superficie. Exactamente. Son terraceados y de diferente superficie. Van, reduciéndose, conforme llegan a... ¿El área de valor ambiental, no está invadida con la... Para... No, 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 no. Es... ¿No? Es hasta acá. Yo también creo que, por si eso va a... la zona de la zona de la zona, por la zona de la zona, así, conforme se fue recorriendo... Un corte, un corte. Esta es la parte. Exactamente. O sea, el área de valor ambiental, también incluye, lo que es la delimida, la zona federal, inclusive es un poco menos, es la mitad del área de valor ambiental, y es la parte que es la parte que es la zona, que es la zona de valor ambiental, que es esta, el agua, ojo, y es el mismo. En cuanto a su, a su desplante, creo que, aquí tiene un poco el desplante, ¿no? Porque sabemos normalmente que el desplante, más el área libre, más el total de nuestro encerreno. En este caso no es así, la superficie que tenemos sobre el nivel de banqueta, este es el único cuerpo que está construido sobre la... Bueno, es que el hecho no se cruzó. O sea, es como un poco probablemente el tema porque tenemos varios criterios. El criterio perfecto precisamente para, digamos, no fallarlo fue tomar todas las plantas bajas, todas las plantas bajas. Eso sería el desplante. O sea, todos los que tengan contacto con el terreno natural es el desplante. Entonces, ¿no? Porque ustedes deben estar en 1482. Es lo que tienen en el terreno. Un departamento y la planta baja del otro. Que serían las dos, que serían... Pero el estacionamiento, ¿cómo lo estás considerando si también tiene contacto con el terreno natural? También lo contamos con... Este, 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 esto más esto. Digamos, toda esta zona. Son 1,432. Y aparte me dejan libre totalmente, serían 3,180 libres de terreno de infiltración directa. 3,000 y tanto. Bueno, nosotros, o sea, de la zona que nos corresponde, ¿qué es el tema delante? ¿Qué es el tema delante? Porque son todas... Toda la separación. Todo el frente y toda la parte del mundo. Nada de conjunto se puede... Es todo este espacio. Todo este espacio. Todo esto. Ese cuerpo. 1. Entonces, todo esto es nuestra área limpia, ¿no? Sí. Acá, bueno, acá ya se ve la distribución del departamento. Dicen, la sotea, pero... Aquí se ve dónde está construido. Y todo lo demás. Ya... Lo que es el lava. Ajá. Y todo esto. ¿Dónde hace el 95%? Sí. 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 Inclusive, también manejamos en los temas de la plantación de una porra a otra. Y en nuestras áreas de terraza, manejamos material para la filtración. Bueno, habrá que checarlo, ¿no? Porque... Aparentemente... Esto... Con terra está cubierto, ¿no? El color está cubierto, pero bueno... Habrá que checarlo. Que son... Son detalles, no hay más de diseño, ¿no? Como repito, la viabilidad... Cuando haga... La densidad y la intensidad... No hay problema. Respetan los 8 metros de posición al frente. Respetan los 9 metros de altura. Sobre el frente de bandita. Este... ¿Cuál era tu rampas? ¿Tú rampas qué... Qué pendiente estás teniendo? Eh... Tienen el 5... Bueno, más del 12. Pero porque tenemos transiciones. Tenemos transiciones. Tenemos transiciones. Después tenemos... 359. Sigue 366. Ajá. Y lo manejamos con transiciones. ¿Cuántos cajones proporciona? Ahorita hay... Me parece... 50... No, manifestaron 25. ¿Cuánto? Perdón, 25. Manifestaron 25, acaban de decir. ¿Y eso es lo que estamos hablando? Sí. 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 Eh... Eh... Parece que hay que... Entonces, desde el inicio, ¿no? No hablamos de esta... Nosotros cuando empezamos a trabajar en el proyecto y que ha pasado por muchas etapas, o sea, la gestión de este predio ha durado más de año y medio. Este proyecto lo hemos presentado en las diferencias de dependencias que nos corresponden, como es en Sedubi, en Medio Ambiente. Eh... Le dimos también nuestros datos a Conagua para que ellos también supieran sobre el proyecto. Y hemos manejado siempre una cantidad aproximada de entre 25 y un poquito más de estacionamientos. ¿Qué estamos haciendo? Que ahorita definitivamente tenemos 25, pero tenemos una opción a construir más estacionamientos. Este... Visto bueno de Conagua, ya. Visto bueno de Conagua, visto bueno de Sedubi. Tenemos ya, este... La resolución administrativa de nuestra manifestación de impacto ambiental en donde... Ya está reformada, ya porque... Ya, ya. Ya, en donde también nos dan la autorización para el derribo de árboles que es de la parte frontal. Claramente el área de valor ambiental no lo podemos tocar, pero sí pudimos hacer un derribo de árboles en esta zona con su propia restitución. ¿Cuál fue la restitución? Mmm... No. Ajá, pero nos están pidiendo algunos trasplantes. Por la mía, por la mía, sí. Una... Exacto. El sistema alternativo ya está, ya está aprobado también. Ya. Repito, si bien el área libre se puede considerar sobre el nivel de banqueta, está bajo el nivel de banqueta hay construcciones y ustedes lo pueden sustituir con el sistema alternativo. Exactamente, hicimos toda una propuesta justamente de la captación de agua pluvial para mandarlas a cisternas y propiamente a un riego también hacia el área verde. Están trabajando con una planta de tratamiento para el río para mandar la agua limpia como tratada.